Conoce el máximo estándar de seguridad que permite bloquear y desbloquear inicios de sesión Vámonos con esa intro y comenzamos Y muy buenos a todos como siempre bienvenidos a un nuevo video destacando lo mejor acerca de Fido 2 El nuevo estándar de seguridad para el inicio de sesión y como ha ido avanzando sin duda Pues hay que destacarlo, el registro web con nombre de usuario y contraseña ha dejado de ser sin duda una herramienta para la seguridad Hay que decirlo, introducir datos del usuario cada vez es un proceso más engorroso Y realizar por otra parte en la parte de seguridad los datos sin duda quedan más expuestos Y por qué no utilizarlos por medio de lo que es Fido 2 Hay que abordar que sin duda si estás preguntando qué demonios es Fido 2 Pues Fido 2 básicamente es la última especificación de la no comercial alianza Fido Bueno que se creó con el objetivo de desarrollar estándares abiertos y sin licencia para una autenticación mundial segura en la web Y es que la norma de seguridad Fido 2 aborda el problema que básicamente tiene el registro web Por medio de la autenticación de dos factores basada en el uso de claves de seguridad o Fido case y tokens de hardware Gracias a la integración del estándar web out del W3C Este procedimiento nos permite un inicio de sesión cifrado y anónimo directamente con una herramienta con una llave de seguridad Y bueno hay que destacar la estructura de Fido 2 está construida por el cliente de autenticación del protocolo CTAP Y el estándar web out como hemos dicho W3C que juntos permiten la autenticación Cuando los usuarios se identifican con autenticadores criptográficos como biométricos o PIN Así que sin duda esta parte de que utilicen la herramienta biométrica me parece algo muy sensacional Ya le hemos venido realizando las reviews a varias llaves de seguridad tipo Fido 2 que utilizan lo que es la huella dactilar Así es que me parecen sensacionales Vamos a estar mencionando las mejores que están disponibles en directamente la página de Feijan Technology Pero vamos a irnos un poco directamente ya a la parte ahí hablando un poco de la teoría Lo necesario para que entiendas todo esto acerca de la seguridad Fido 2 Hay que destacar el gran objetivo de la alianza Fido que es la progresiva eliminación de las contraseñas de la web Lo que ha hecho avanzar el desarrollo de Fido 2 que sin duda pues mira poder generar ahí lo que es una contraseña en una llave física De esta manera básicamente estaré notando lo que es este diagrama Se va a hacer un procedimiento de una clave pública generada Donde el primer paso con registro se crea una clave privada y una pública Luego después la clave pública está registrada en el sitio web Y el usuario desbloquea la clave privada al iniciar sesión Es la manera con la cual está diseñada para proteger la privacidad del usuario Es el diagrama específico sin duda de cómo se usa, cómo es el funcionamiento de Fido 2 Así es que directamente sin duda me parece algo muy sensacional obtener estas llaves de seguridad Tenerlas transportando ahí sin duda ya no estar ahí colocando nuestras contraseñas en la web Sin duda tenerlas todas a nuestro alcance ¿Y cuáles serían las mejores USB llaves de acceso que están totalmente disponibles en Face and Technologies? Los enlaces van a estar abajo, ojo ahí en la descripción Vamos a comenzar directamente a destacar las mejores que están disponibles Como he dicho, tal cual, algunas ya les he hecho lo que es el revisado, el review Te voy a estar dejando los videos para que las conozcas también en descripción Y mira, tendríamos por ejemplo ahí de las más básicas Tendríamos por ejemplo la que es la K9 Que nos permite tener un acceso también biométrico ahí, huella dactilar Que nos permite poder registrar ahí nuestra huella Poder colocar lo que es un pin para proteger nuestras cuentas Por otras partes, tendríamos acá la K35 También está sensacional Son un poco más, pues más Le utilizan el Fido 2, pero no están tan sensacionales como las siguientes que vas a ver a continuación K40 también utiliza pues la misma tecnología Hay que destacar lo que prácticamente todas son directamente contra el agua Las puedes prácticamente arrojar al agua y no pasa absolutamente nada Habría que destacar que estas son las más accesibles También las más sencillas, vamos a ir directamente con la siguiente Que es también una de mis favoritas que prácticamente ya le había realizado Lo que es básicamente una review perfecta a esta Fido 2 Que también básicamente se basa en una certificación totalmente genuina Y pues mira, lo podemos conectar directamente a lo que es un dispositivo con iOS Entonces aquí la entrada tipo C y huella de activar Se sincroniza perfectamente con un iPhone Así es que es la iPad Fido 2 Security Key Que también se puede conectar con lo que es una computadora Con la conexión tipo C o con un dispositivo Android Funciona perfecto Esta es una alta tecnología compatible con diversas plataformas Así es que también está muy pero muy sensacional Por otra parte tendríamos, pues mira Esta que si está mega sensacional Está sin duda muy genuina Que prácticamente soporta Bluetooth Nos permite tener una batería integrada En esto que básicamente sería lo que es la llave de seguridad Y pues mira, también acá directamente cuando ya está cargada Nos lo muestra aquí USB tipo A Y bueno, mira aquí por ejemplo Aquí me lo destaca Y aquí lo que es el Bluetooth Y lo que es la tecnología NFS Aquí tal cual Es básicamente la K13 Que como podemos verla Aquí está el diseño totalmente compacto, genuino La K25 que prácticamente es la misma Con otro tono en negro Y la K32 Que es otra tecnología totalmente avanzada también Que está totalmente muy genuina Aunque un poco robusta Esta si está un poco robusta Esperemos pronto realizarlo Un review Y la K41 Que si, está mega sorprendente Yo creo que esta es la mejor La K41 Que nos permite realizar aquí Básicamente todo Sincronizarlo a cualquier dispositivo Traerlo en el boncillo Ahí manipularlo como una llave Nos permite ahí bloquear Proteger Desbloquear cuentas De inicio de sesión De una manera totalmente rápida De alguna manera Prácticamente Pues mira Por ejemplo La K13 Se permite conectar A un dispositivo móvil Sin duda Están totalmente sensacionales Así es que Directamente como he dicho Los enlaces Van a estar abajo En la descripción Si quieres adquirir alguna Ojo Si quieres adquirir alguna Déjame decirte Que hay un código De descuento exclusivo En la página De Feige Technologies Aplícalo Te voy a estar dejando Eso en descripción Y comentario fijado Y bueno Aquí también tenemos Una comparativa Entre las diversas Laves de seguridad La K13 La K25 La K32 Y la K41 Que es lo que tienen aquí Por ejemplo USB tipo A USB tipo C Cuales tienen La tecnología NFC Y bueno Acá si son biométricas Que prácticamente Todas las de Feige Technologies Son totalmente biométricas Acá me lo dice tal cual Y por ejemplo Yo creo que la mejor La que le había hecho Ya el review perfecto Es la K En efecto La K33 Que sin duda Es un dispositivo Totalmente compacto Muy similar a la K41 Por ejemplo También le había realizado Antes una review A la K27 Que también está sensacional Son prácticamente Muy similares A las anteriores Mencionadas Las que son Totalmente simples Un poco más Totalmente sencillas Yo creo que la sensacional Es la K33 Por la mayor recepción Ahí de guardar Toda clase De contraseñas Puedes almacenar Demasiadas No hay ninguna clase De problemas Y pues mira Cuenta con batería Bluetooth La sincronización De manera perfecta La huella dactilar Y compatible Con todas Pero todas Las plataformas Así es que Pues mira Por ejemplo Tendríamos una review Entre la Fido 2 Que básicamente La K33 Déjame decirte Que sin duda Está sensacional Porque se sincroniza Prácticamente todo Vía ahí directamente Por Bluetooth O con una Que es también Tipo de conexión C Y bueno Básicamente Tiene la mejor Autenticación Y la mejor Pues disponibilidad Para tener Una seguridad Muy sensacional Ahí en tus cuentas Así es que Pues nada Te voy a estar dejando Hasta aquí Lo que es este video Simplemente Destacándote La importancia De tener Llaves de seguridad Tipo Fido 2 Este nuevo Y sensacional Estándar De seguridad Así es que Finalmente Me despido Recuerda Como siempre Suscribite A este canal Activa la campanita De las notificaciones Te voy a estar dejando Todos los enlaces Increíbles En descripción Y comentario fijado Master Tutu Fuera Peace out Chau Chau